Santa Claus se moderniza en medio de toda esta pandemia. ¿Saben cómo? Pues debido a que él también tendrá que guardar sana distancia este 2020, va a sustituir la tradicional foto por algo mejor, un encuentro virtual desde el Polo Norte. Vean nada más qué maravilla. Gracias a la aplicación Santa HQ, los niños podrán hacer sus peticiones y hasta habrá actividades en línea para sus tablets o teléfonos celulares. ¿Será una Navidad diferente? Sí, pero sin duda siempre hay una oportunidad de conservar la ilusión, sobre todo en los más pequeños del hogar.